mirando este primer tatuaje que ha empezado dan a durmiendo se está nuestra chica menuda merendola se está pegando toma pastillas de goma ahora como me pica algo se va al cole ahora yo tú te apetece que mentirosa así que te lo pasa a mí que me lo han chivado y luego qué vas a hacer no ir al parque y luego vamos a ir al parque un ratito aunque tú quieras cuál te gusta más buenos días de miércoles bichetillos hoy hoy por ahí alguien reclama qué pasa a ver a ver qué quiere que le mire dime vale sale en el cuento se ha congelado al dios mío y este le quería hacer pupa verdad ahora mía nada por coger los cuentos y contarlos ella a su manera y me hace una gracia a esa a esa y elsa está triste sí sí porque porque ahora está congelada pues porque él le llegó un hielo de elsa al pecho y se congeló entera nosotras nos vamos ya al cole nos vamos ya al colo porque está congelado hija pues mira pues porque así es la vida nos vamos a un sitio muy guau si sabes lo que voy a hacer hoy te lo digo te lo dice la mami me voy a hacer un tatuaje bueno o varios tú quieres que luego la mamá te lo enseñe el tatuaje que se ha hecho pues mira el que lleva la mamá ahora está aquí bueno llevo muchos pero el que tú el que tú siempre me miras es esta que sí pues me voy a hacer más quieres luego te los enseño vale nos vamos bichetillos bueno ahora sí que sí bichetes buenos días buenos días donde vamos a tatuar no tenemos unas ganas o sea llevamos un montón de tiempo yo menos porque me hice este yo llevo muchísimo tiempo me cuando me hice este en septiembre no octubre en octubre y me quité un poco el mono pero aún así es que tenemos un montón de tatuajes que nos queremos hacer super guays verdad y la verdad no sabemos muy bien que nos vamos a o sea si sabemos que nos queremos hacer pero no sabemos cuáles vamos a elegir y cuáles van a dar tiempo a hacernos hoy claro porque tenemos tiza pero no sabemos exactamente de qué tiempo dispone exacto yo solo tengo uno claro clarísimo clarísimo que se cae hoy sí y tengo unas ganas y bueno como siempre vamos a Little Impulso Tatu que está en el centro de Valencia y la verdad es que son una maravilla o sea nosotros vamos quiero aclarar que nosotras no nos llevamos nada por decir esto simplemente es que considero que tatuarse es algo muy importante y a qué buena hora descubrimos el sitio y a qué buena hora descubrimos este sitio porque de verdad el estudio es una pasada y aparte Yago, tanto Yago como Nerea como Marta que es la chica que te atiende o sea de verdad son todos una maravilla como personas y como profesionales completamente creo que tatuarse en un sitio correcto es algo muy importante de hecho nosotras nos hemos hecho alguno yo llevo alguna cagada de hace muchos años cuando tenía 16 o así de hacérmelo en un sitio pues eso pues el típico sitio de estudio de tatuaje que te encuentras por la calle y me lo hago y no hay que mirarlo muy bien que es para toda la vida a mi yo estoy super a favor de los tatuajes ya lo sabéis de hecho llevo bastantes y la nona igual pero hay que pensar muy bien e informarse de donde hay que mirarlo muy bien y no hay que mirarlo muy bien y no hay que mirarlo muy bien que es para toda la vida os lo hacéis y ponerte en manos de un buen profesional y ya que pues nos veis gente y tal los que seáis de Valencia o podáis pues os recomendamos este sitio para nosotros es nuestro sitio de referencia de tatuarnos en Valencia porque hasta ahora es lo mejor que hemos encontrado dicho esto que tengo muchas ganas de vermelos ya no me aguanto no llevamos ni crema en plan ni nada vamos a pelo a pelo y por cierto esta noche he dormido con mi gorda que porque mía creo que nunca hemos hablado de esto pero mía duerme en su cama solita todas las noches super a gusto eso no me lo esperaba eh esto nos ha sorprendido mucho super a gusto y super bien o sea duerme tan bien sola que a veces me intento tumbar con ella cuando se desvela un poco o algo y me dice que no que la cama suya y se espatarran la cama y no quiero que nadie la moleste pero hoy me apetecía a mi dormir con ella entonces se ha despertado porque se suele desvelar pues una vez o dos por la noche pero nada o sea típico de y se vuelve a dormir o sea un minuto pero hoy a las dos o así creo que eran se ha desvelado y digo guau me apetece quedarme aquí y me he quedado ahí durmiendo con mi gorda más a gusto yo cuando duermo con ella los sábados mira duermo haciéndole la cucharita que gusto por máximo está calentita ay que mona es y nada la deja con la entrada super contenta la verdad si? ay no me lo has dicho ha entrado contenta y nada eso que os venís con nosotros en el día de hoy comienza nuestro vídeo bichetillos quiero, espera, quiero decir que ya se ha acoplado a ir al cole eh si si la vemos la verdad es que le ha costado un poco pero ya va contenta la vemos más contenta mucho más comunicativa y se le nota o sea es que aparte ya te lo dice que se lo pasa bien y tal o sea muy bien estamos muy contentos de momento ahora si comienza nuestro vlog bueno pues ya hemos aparcado ya hemos llegado hasta ahí no? si y mirad por favor que la nana dice vamos a comprarnos algo para almorzar por favor hemos entrado a Mercadona mirad nuestra compra y un plátano también es que en nuestra vida de verdad nos seguimos sorprendiendo con las compras que hacemos por cierto nos habéis dicho un montón que compremos bolsas de redescilla en Amazon de Maya y lo vamos a hacer para no gastar este tipo de bolsas si la verdad es que tenéis toda la razón del mundo y lo vamos a hacer gracias a vosotros de hecho ayer lo hablamos metete en Amazon y compramo si 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 voy a comprarlas esta semana y cuando nos llegue nos las enseñaremos porque nos lo habéis dicho un montón y es verdad que son pequeños gestos que no cuestan nada al fin y al cabo así que nada ya estamos llegando vamos a entrar a ver que nos tatuamos hoy está diciendo vale brichetes mirad cual vamos a empezar a hacernos este que nos flipa y que además ahí está Marta que ya os hemos hablado de ella en el coche y ese tatuaje tiene mucho significado para nosotras verdad si muchísimo que yo me quedo embarazada de mía luego os explicaremos un poquito más de donde viene bueno luego cuando tengamos los tatuos os enseñaremos que significa cada uno etcétera y nada nos está preparando Yago el diseño que está por ahí dentro aunque os acordáis que os he dicho en el coche hay uno que tengo claro 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 que tiene que salir hoy pues no es ese porque Yago me ha dicho no 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 ese me lo voy a currar más y te voy a hacer un diseño específico solo para ti así que ese a la siguiente así que nada estamos ya a puntito a puntito y ya a la mía si tú estás buscando un mejor primer tatuaje que ha empezado como nuestro libro si es verdad como el título de nuestro libro la gente debe pensar estas dos tontas porque se tatúan siempre lo mismo bueno me lo han dicho alguna vez es en plan una hace una peca la otra hace una peca pues porque somos una con dos cuerpos diferentes pero que Dana y yo somos dos cuerpos en un alma juntos entonces pues lo que tiene significado para una lo tiene para la otra que te doy a septiembre por ahí a las seis para tu casa y netflix solo a darle play era mexicana me dijiste wey mejor que mi novio si tú que lo haces y empezó el contacto no fuimos al otro cuarto tú eres una novata y te hace durmiéndose está nuestra chica llámame que soy tu gato yo no te voy a porque hermosa en México soy tu gato chulísimo eh además este lo he disfrutado un montón haciéndomelo eh dado gustito dado gustito sí sí mira tengo cara de dormida y todo es una pasada bueno nos lo hemos hecho igual luego os lo enseñaremos en casa en sitios distintos sí a ver se finit madurita madurita yo le gusta el ron ron el olor de la gasolina yo no soy tanita pero soy tu medicina boom 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 hey mami como el disco suena no nos daba tiempo de ir a comer a casa pero mirad eh que venimos a Hollywood el costilla sin salsa sí como el otro día el aguacate los nachos la cara que ponen cuando les decimos que se lleven llévate los nachos es una presa no no entiendo nada sí sí vamos a comer y rápido por nuestra gorda mirad bichetes acabamos de comer y tengo un sueño tenemos tenemos un sueño que ahora mismo nos haríamos la siesta del borrego uff o sea dos horas cayéndote la baba que te despiertas y no sabes ni dónde estás pero no sé estamos como drogadas ¿verdad? parece que nos habíamos la tinta del tatuaje le he dicho a Dana ¿será la tinta del tatuaje? un antihistamínico o algo de eso que te deja groggy estoy que veo luces bueno ya estamos aquí vamos a recoger a nuestra gorda y eso y a ver si luego cuando me vaya a curar el tatuaje que quite el plástico porque mirad es que ahora espera que os enseñe tengo ahí el plástico ¿vale? lo quiero enseñar bien os enseñamos los tatuajes que nos hemos hecho ¿vale? vamos a por la gorda vamos a por la gorda ¿cuánto tiempo se lo hubo esteso en un vídeo ¿qué estás meninando? pavo pavo ¿y el bocadillito ¿dónde está? señalo señalo está muy mal ponemos dentro el pavo para hacer un bocadillo ¿eh? ¿no quieres? ¿te lo quieres comer así? toma que tía como merienda menuda merendola se está pegando ¡sí! ¡eh! que merienda tú mucho y ahora después de merendar vamos a jugar ¿dónde? aquí en casa de la nona a ver enseña que te ha tocado en el huevo a ver que te ha tocado ¡oh! se han mutado ¿sí? ¡sí! ¿lo ponemos? ¡sí! ¿qué es? ¿un conejito? sí, sí y no se pone ¿no? ¡no, no! ¿lo ponemos? ¡sí! a ver ¿cómo se pone? a ver oye ¿me llamas español? sí venga vamos a cambiarlo ahora el otro ¿está abajo? ¿está arriba? sí ahora pones el otro ojo no ahí ¡bien! ¿es el monstruo verde? sí, sí y nada voy a pitar azul oye este es violeta violeta muy bien ¿te lo abro? ¡ah! ¡ah! muy bien ahora la boca pero mirad eso es la nariz ¿no? ¡no! ¿es la boca? ah pues pues hay que poner la nariz vale y ese monstruo ¿el monstruo verde tiene orejas? no, no ¿no tiene? no, no ¡ah! me voy a dibujar unas orejas verdes verdes ¡verde! ¿le llamamos monstruo verde? pero no tiene culo ¿no tiene culo? no, no ah pues habrá que dibujarle el culo detrás ¿aquí? ¡Hola, mis chetes! bueno os cuento porque el otro día que fuimos a hacernos los tatuajes al final el día se nos lió y no os enseñamos los tatuajes bien ni nada de nada de todas formas es mejor enseñarlo cuando pasa un día sí, porque si no está rojo porque el primer día está rojito de recién tatuado así que en 3, 2, 1 os vamos a dejar los clips de nuestros tatuajes sí y lo que significan este tatuaje en concreto o sea yo llevaba desde que me quedé embarazada de mía casi cuatro años ya queriéndomelo hacer o sea para nosotras tiene un significado súper importante la niña es que me recuerda a mía ¿verdad? hombre, claro es que este tatuaje nace porque cuando yo me quedé embarazada a mí había un grupo que me gustaba mucho que se llamaba Love of Lesbian y tiene una canción donde dice yo mataré monstruos por ti y yo cuando escuché esa frase pensé esto es lo que yo siento antes de que mía nazca y luego vi que era la portada de un libro me flipó el dibujo y lo tenía guardado en galería del móvil desde hacía cuatro años y siempre le había dicho no, no me lo quiero tatuar y encima la niña nos recuerda mucho a mía sí y a la nana le encantó y se lo quiso hacer también porque ella también tiene ese sentimiento y además me encanta cuando mía lo ve el tatuaje sí, dice soy yo nada más verlo dijo soy yo sí luego nos hicimos igual el de ahora o nunca ¿vale? que también nos encanta y también nos lo queríamos hacer de hace tiempo ya sabéis que es el nombre de nuestro libro el de tu canal el de mi canal y bueno simboliza mucho pues eso ¿no? cuando tienes una decisión algo que te la vida te prepara y dices vale pues ahora o nunca claro para nosotras simboliza mucho nuestro estilo de vida que siempre elegimos el riesgo arriesgar el que quien no lo intenta no gana la toma de decisiones salir de la zona de confort todo eso y nos parece muy guay el que esté tachado en nunca mola mucho y luego la lona se hizo uno sí que para mí simboliza ya lo sabéis todos los que me conocéis que es el mar el mar la playa todo para mí es paz pura bueno ya sabéis que ahí me quedo empanada total forma una parte importantísima de mi vida y me lo he querido tatuar y es súper mono el tatuaje sí es monísimo y muy pronto nos vamos a hacer más súper guay también y como siempre cada vez que vamos os lo iremos enseñando sí que además el próximo que me haga ese sí que puede ser que sea uno de mis favoritos total estará entre el vaso y ese ahí ahí y bichetillos hoy vamos a continuar el vlog ¿por qué? pues porque nos apetece y ahora estamos en la puerta prácticamente del cole de mía que vamos a recogerla porque ¿dónde nos vamos hoy? hacer una sesión de fotos familiar con planillo con Adrián que bueno ya sabéis que es súper amigo mío que aparte es un profesional como la copa de un pino y esto lo digo porque me sale del chichi porque no es colaboración ni es nada de nada o sea es un tío de verdad increíble y aparte hace unos fotones bueno de hecho es mi fotógrafo o sea yo no me hago fotos con es que se me hace todas las fotos él y le pedí que nos hiciera una sesión de familia porque bicheta no es por nada pero es que el instagram del mundo de mí hasta dos velas no tenemos fotos así que nos vamos al parque central de Valencia que la verdad no lo conocemos no y vamos a ir allí y vamos a pasar la tarde y luego Danone y yo luego llegamos nos volvemos a cambiar de ropa y nos vamos a cenar con nuestros amiguis Tony y Samu así que nada vais a acompañarnos en la sesión con Miuchi y vamos a recoger la de cola a ver si sale contenta así que vamos para allá hasta luego bichetillos estamos en el parque ¿verdad? ¿cómo se llama este parque Mía? el parque verde ¿y te lo has pasado bien en el cole? sí super bien oye ahí el pie no se puede meter mira ay agua es que mirad lo que hay aquí bichete un río ¿a que sí? con agua oye nada el pie en el agua no lo metas Miuchi Mía no sí Mía te has mojado toda la bota vale vamos la verdad es que nunca habíamos venido aquí mirad mira cuatro globos oye te lo ve el parque vamos a buscar el parque corre yo creo que está por aquí a ver tu piedra cojo yo una a ver dame tu una que a ti te guste y yo otra y otra para la nona ¿vale? esta es para ti ay gracias mi amor me estás por aquí gracias madre mía cuántas me das y nada que estamos esperando Adrián que como os hemos dicho que nos ha cambiado la vida y ahora llegamos pronto a todos los sitios con 20 minutos de tiempo somos nosotras las que esperamos a los demás toma 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 pastillas de goma increíble increíble me han grito nos hace mucho ¿qué? hola que grande nos hace mucha ilusión esto porque como siempre éramos las tardonas ahora nos sentimos como mujeres de provecho sí 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 nos ha cambiado la vida este año total ole y mirad todo lo que llevamos para la sesión de fotos maletas bolsas casi de todo vale al completo bueno pues el señorito ya ha llegado aquí está con su camarita puede ser tirada es franc lenguaje mudo no está muy colaboradora hoy no sé yo cómo va a resultar esto se la da miuchi ¿qué estás comiendo? enséñamelo una piruleta de corazón madre mía la cara de mira qué aventura a veras como aún me pica algo bueno bichetillos pues hasta aquí el vlog de hoy si os ha gustado darle a deditos arriba si os han gustado los tatuajes dejad un super like y escribidnos por instagram cuál es el que más os ha gustado sí están ahora justo con la costrita cuando se caiga yo creo que va a quedar cicatrizando ahora y pues que vamos a hacer el saludo bichete como siempre venga empiezo yo otra vez más por la mañana saludo bichete esto se está convertiendo en costumbre preparadas para el training para el gimnasio vale quiero saludar a iman-bechari que dice hola nona me ha encantado el vídeo puedo salir en el saludo bichete pues claro que sí hombre otro para seila garcía dorado que dice hola ojalá pudiera salir en el saludo bichete me encantan sois las mejores pues aquí estás guapa un besito seila y esta pa ti y por último y no por ello menos importante cuanto tiempo sin decir esto saludo a martita.07 que dice hola chicas me haría una ilusión muy grande salir en el saludo bichete corazón morado corazón morado así que aquí tienes tu super saludo bichete guapa y te mandamos un besazo enorme y a vosotros os mandamos mucho 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 amor de bueno y nos vemos el próximo día en el mundo de mí con un vlog haciendo es no nos digo nada o nieve o ya veremos ya veremos ya veremos yo no prometo nada haciendo es no no prometo nada haciendo es no así que nos vemos en el próximo vídeo adiós